Robos a personas, vehículos y autopartes son los de mayor incidencia en las inmediaciones del Templo del Expiatorio en la Colonia Americana. Muestra de ello son los ilícitos que han sufrido maestros y alumnos de una universidad privada que se localiza en el cruce de Avenida Enrique Díaz de León y Libertad. Los entrevistados indicaron que los atracos se registran principalmente cuando van caminando hacia la escuela antes de las 7 de la mañana, ya que la zona está oscura y los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas. Digo, yo como maestra, sí me ha tocado que lleguen alumnos asustados porque ya los asaltaron, ya les quitaron la computadora, el celular, son sus herramientas de estudio y pues ahora sí que no se hace mucho, por más que la universidad trata de pedir apoyo de las patrullas, de que se estén dando la vuelta. También los primeros días de clases presenciales nos pasó que a un compañero, no de mi salón ni nada, pero de la carrera, también lo asaltaron y estamos acostumbrados a traernos a trabajar con laptop, con tablet, con iPad, entonces sí nos da mucho miedo traernoslos aquí a la universidad por lo mismo. Pues es que sí, es una zona muy insegura y la verdad a veces tenemos que traer computadora, micrófonos, bueno nosotros que somos de comunicación y pues sí es un poquito más allá del teléfono que nos puedan robar, sino las pertenencias que necesitamos para la escuela. A una compañera creo que hace como 15 días le robaron su celular. Datos de la Fiscalía del Estado publicados en plataforma de seguridad.jalisco.gov.mx señalan que los delitos de mayor incidencia en la colonia americana desde el 19 de agosto son robo a personas con 361 carpetas de investigación, robo de autopartes con 194 casos, robo a interior de vehículos con 193 y robo a vehículos particulares con 184. Román Ortega, Meganoticias.